¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con el Flaco. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de Nochebuena con betabel y frutos de temporada. El acompañante perfecto para la cena de navidad o también se puede disfrutar como postre. Si quieres saber cómo prepararla, pues no te vayas y acompáñanos a ver el video. Aquí tenemos a nuestra remolacha o también conocida como betabel, bien lavadita con mucho jabón y agua para que le quitáramos el exceso de tierra. Ahora le vamos a quitar ese extremo junto con el rabito. A continuación, ya que le hayamos quitado los tallitos a nuestros betabeles, los vamos a llevar a una ollita con suficiente agua. Los tapamos y dejamos cocer aproximadamente 50 minutos o hasta que estén suaves. Vamos a necesitar una jicama. La pelamos y la vamos a cortar en pequeños cubitos aproximadamente como de unos 2 centímetros para que sea fácil de comer. Vamos a limpiar a nuestra caña y también la vamos a cortar en pequeños cubitos de aproximadamente 2 centímetros. Esta ensalada está riquísima y para mis amigos vegetarianos, esta ensalada les va a encantar. A dos naranjas les vamos a cortar los dos extremos y las vamos a cortar en pequeñas rueditas. Ya que tengamos las rueditas, les vamos a hacer este pequeño corte para que a la hora de comer sea más fácil. Vamos a pelar a nuestra mandarina. La vamos a limpiar quitándole esas cebritas blancas lo más que podamos. Ahora, a los gajitos de nuestra mandarina la vamos a cortar por la mitad. Le vamos a cortar este extremo y le vamos a quitar las semillas. A nuestra lima la vamos a cortar igual que a nuestra naranja. También para preparar esta deliciosa ensalada vamos a necesitar dos tazas de jugo de naranja natural. Y le vamos a agregar tres cuartos de taza de azúcar. Mezclamos hasta que el azúcar se disuelva y reservamos. Ya transcurrieron 50 minutos, vamos a destapar a nuestra olla y vamos a verificar que nuestro betabel ya esté bien cocido. Nos vamos a ayudar con un cubierto y lo vamos a introducir. Si se introduce fácilmente, eso quiere decir que nuestro betabel ya está cocido. Miren, que fácil se introdujo y se retiró el cubierto del betabel. Le apagamos el fuego y dejamos que se enfríen para que así podamos pelar a los betabeles. Ya solamente los pelamos y los vamos a cortar en pequeños cubitos. A nuestra manzana la vamos a cortar hasta el final para que no se nos vaya a oxidar y también la vamos a cortar en pequeños cubitos. Ya que tengamos a todos nuestros frutos picados, vamos a agregar en un bol la jícama, el betabel, la manzana, la mandarina y la lima. La caña y la naranja, 3 cuartos de taza de nuez, 3 cuartos de taza de cacahuate sin sal, 2 tazas de jugo de naranja natural. A continuación incorporamos a todos nuestros ingredientes. Aquí les recomiendo que los dejen reposar durante unas 2 horas o le den un poquito más de tiempo para que así todos los sabores se incorporen y tenga un deliciosísimo sabor. Bueno amigos, aquí ya tenemos lista nuestra ensalada de nochebuena. Al final yo la dejé reposar 5 horas y miren el color que agarró. Se mira más rojita toda la fruta y está riquísima amigos. Todos los sabores se integraron por completo, se fusionaron y esta ensalada quedó deliciosa. Si les ha gustado el video de hoy los invito a que me regalen un me gusta, lo pongan en sus favoritos y también me ayuden a compartirla en todas sus redes sociales. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otro video más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!